Doctor Francisco González, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Antes que nada, le aprecio mucho, maestro, que pueda estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. En el caso de México, ¿de cuántos cientos de miles o millones, me dirá usted, maestro, de infectados por COVID estamos hablando? Estamos hablando de un problema, antes que otra cosa, Ricardo, de falta de prevención ante un desastre que se vino venir, que se sabía que venía. Y lo he dicho en otros lugares, es diferente a los terremotos. Los terremotos no los podemos, no hay quien pueda predecirlos. Lo que se puede decir es, si ocurre un terremoto, cuídense, ahí vienen las réplicas, aftershocks, vendrán otros, pero nadie puede predecirlos. Con la pandemia, habiendo iniciado en China, en noviembre, diciembre de 2019, habiendo visto la tasa de mortalidad que producía por ser un nuevo patógeno, al cual el cuerpo humano no tenía autoinmunidad. Es, como decía, más bien ver un huracán que crece, crece y crece, y tener tiempo de ver lo que crece y crece, y no haber tomado las medidas preventivas básicas. ¿Usted cree que si se hubieran tomado las precauciones necesarias con el tiempo oportuno, podríamos haber evitado miles de muertes? Sin lugar a dudas, Ricardo. Eso lo reportan en muchos países epidemiólogos, gente que hace economía de la salud, demógrafos. El punto número uno y clave es, sabiéndonos débiles de antemano, por todas las deficiencias estructurales que arrastrábamos, lo que la autoridad del día de hoy debió de haber hecho, es proceder mediante el llamado principio del menor costo, menor costo para el humano, para la salud y la vida humana. Y ese menor costo no necesitaba de gran tecnología, de unidades intensivas de cuidado, no necesitaba de ser primer mundo en ciencia, no, necesitaba lo más clásico y primario que le va a decir a usted y a cualquier persona un epidemiólogo cuando se desata una epidemia. Lo primero que se tiene que hacer es separar a las personas, separar a los individuos para evitar el contagio. El contagio se da antes que otra cosa cuando hay contacto cercano y llevar a cabo medidas profilácticas de prevención, que no costaban billones, cómo usar la máscara. Estamos todavía a tiempo de corregir la estrategia de combate a la pandemia, puesto que ya sabemos que no ha disminuido el número de contagiados ni de muertos. Sigue habiendo una sucesión de nuevas cifras de miles en los dos casos, en los contagios y en los muertos. Estamos a tiempo. ¿Qué recomendaría usted hacer a las autoridades para tratar de, ahora sí, por fin, aplanar la famosa curva? Ricardo, siempre hay tiempo. Mientras haya vida y haya gente con salud, hay esperanza. Se ha hecho en otros lugares. Gran Bretaña inició con el primer ministro burlándose. Igual que Bolsonaro, igual que Trump, igual que López Obrador, el primer ministro Boris Johnson terminó en terapia intensiva. Cambió su son, cambió su melodía. Y a partir de entonces, el país está bajo cuarentenas mucho más serias, mucho más duras en cuanto a los costos al ciudadano que rompa las reglas. Mientras haya vida y haya salud, claro que hay oportunidad de cambiar esto. ¿De qué depende? Depende de la voluntad política de las autoridades para entender, no entender, lo entendieron desde el inicio, para tomar en serio y decirle a la población Esto es gravísimo. Mata no solo a viejos, mata a niños, mata a jóvenes. Por lo tanto, usa cubrebocas. No te reúnas en lugares confinados, cerrados, donde no circula el oxígeno. Manténganse con sana distancia. Y algo que se les fue claramente y que era una medida de prevención que ayudó a que países con mucho mayor densidad de población, nunca se sabe, se puede esperar la cepa que sigue. Los epidemiólogos dicen, cuidado, este virus está mutando, puede haber repercusiones. Bien, hasta el momento, los países que lograron domar, acorralar la pandemia, son quienes tomaron en cuenta desde el inicio las medidas de prevención. Pruebas masivas. A partir de las pruebas masivas, separar a la población, los positivos, los negativos, los positivos, aislarse. Y si son pobres, ayudarlos, ayudarlos. Comida, agua limpia, primeros auxilios. Segundo, ¿quién estuvo en contacto con los positivos? Hay que seguirlos y seguirlas. Hay que hacerles saber por teléfono, por texto, lo que usted quiera. Aislarlos también. Eso es domar una pandemia. Y si se pudo, lo hicieron los japoneses, lo hicieron los coreanos del sur. No lo hemos hecho nosotros. Pero, para concluir con su pregunta, claro que se puede. De ninguna manera hay que ser derrotista. Mientras haya vida y salud, sí se puede. Lo que está en contra de nosotros es el ambiente político. Un ambiente de gran polarización, donde nadie de distinto partido, color o ideología, quiere platicar con el otro. Dedos flamígeros apuntando uno al otro. Mira lo que hiciste mal. Mira lo que te faltó. Todos mal. En lugar de hacer lo que la epidemiología, la epidemiología básica dice. Cuando hay epidemia, todos tenemos que marchar juntos y marchar en la misma dirección. Esa posibilidad está ausente hoy en México. Estamos ante un fenómeno nunca antes visto. Porque estamos entre la espada y la pared. En nuestras casas, en México, en el Perú, en Colombia, en Brasil, tenemos una situación socioeconómica donde hay, por ejemplo, gran hacinamiento. La gente pobre vive en viviendas donde hay 12 o 15 gentes multigeneracional. Mis abuelos, abuelos, padres, nuestra generación, hijos, nietos. Esos son focos de infección y de mortalidad gravísimos. Estando ante lo que estamos, dadas las condiciones estructurales que son de gran desigualdad, donde los más pobres son los que sufren más. Los ricos no están viendo nada de esto. Que quede claro. Doctor Francisco González, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Créame que no solamente ha sido muy aleccionador, ha sido también un aprendizaje y también una gran emoción y un gran orgullo. Saber que un mexicano como usted realiza una labor tan brillante en una institución tan exigente como esta universidad. Nos ha llenado de orgullo hablar con usted. Y mire, yo ya siguiendo sus consejos, ya me pongo mis cubrebocas porque voy a salir de aquí pronto. Maestro, espero que podamos volver a platicar. Le agradezco muchísimo, de verdad. Hemos aprendido mucho y nos ha emocionado mucho también escucharle con esa convicción, ¿sí? Será un placer. Mi corazón siempre está con mi país, con mi México, mi familia, mis gentes. Siempre. Gracias, maestro. Igualmente nosotros con usted, con mucho corazón también. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto.